Joder Vamos coño, muere Hola, muy buenas, os traigo esta partidita de 13 de equipo en amanecer Perdonar el volumen de mi voz, pero Y aquí uno Primera Es un poco tarde, son las Las 3 o las 4 de la mañana, creo Y no está la cosa como para pegar voces He decidido hacer esta partida ahora precisamente porque Porque el otro día estuve jugando con Con un colega, aquí en Castro Battlefield Y me dijo, ah No usas la La M416, le dije, no No la uso mucho porque Bueno, la usé en su día Y sí, la verdad que va Va muy bien, pero Bueno, uso muchas armas No sé si tengo 12 12 armas con más de 100 bajas O sea que cambio bastante de arma Y me dice, ah, pues espera que me la pongo yo Y ahí vienen unos A fin market Hasta la derecha seguro Va, puta rata que eres Y bueno, me dice, ah, pues ponte la que me va a echar aquí unas partiditas Y le puse el freno de boca tal y cual Y digo, hostias ¿Vis otro fe? Venga Venga, no me jodas, hombre Ayuda Me mata el otro Y bueno, ese Que buena, Giri Y se la puso con freno de boca Y la verdad que Hostia, que mataba Que da gusto Entonces, bueno He decidido a ver si Bueno, el resto A ver si algún gameplay en condiciones Pa Mucho más Pa matar Y vamos a ver si Si nos concentramos ya en la partida No sé dónde están Creo que están reparación de la zona de Del otro lado de la autopista Voy a ir por aquí Me da un poquito de miedo este margen derecho Porque siempre se ponen los snipers por ahí Y no lo tengo muy controlado Hola Madre mía Qué cejato estoy Cómo se nota que es tarde Y que estoy cansado Ni Ni le he visto Uff Ay Mira eso Buah Mierda, mierda Me han salido dos Y bueno Cago un día Se encima Los reaniman He decidido ir a por el que Había empezado disparándole Porque bueno Ya Tenía que estar bastante tocado de vida Y el otro Pues posiblemente Me iba a matar Sí o sí Así que bueno Así me llevo Una baja por delante Vamos a volver para atrás A ver si pillo por aquí alguno Pues mira Ande vas tú Venga Al hoyo Joder Olegi Me cago en Dios Menudo francazo Por lento Cago mi vida Estoy lentoro Lentoro De reflejos No va a salir Un gameplay Bastante bonito Mira Dos al fondo Guarden Unas granadas Por aquí Les Les bordeamos Vamos aquí Mira que cabrón No hagan nada Venga Vamos a entrar un poquito Aquí al ataque Nada No hay ninguno aquí Y aquí uno Aquí arriba está Cabrón Te vi Te vi Te vi Y estar de espaldas a mí A ver si no le lío Perfecto Alguna vez ya me ha Ya me ha pasado De coger y decir Me cago en Dios Tener un tío de espaldas Ir a por él Y acabar muriendo yo No voy a cruzar Por las chismas esas Porque Salta el sonido Y no sabía si aquí había alguno Que parece que sí Porque están cayendo compañeros Pero de dónde Hijos míos Aquí estás Aquí detrás Aquí detrás Lo dicho Lo veis En esa situación Si hubiese pasado por los Por los de cogeros de metales El tío se habría girado hacia mí Y pues no sé si le habría matado o no Pero Habría sabido que estoy ahí Así que prefiero Tanto aquí Como en otro mapa Que es Presa del Ancan Intento Intento evitarlos En la medida de lo posible Mierda Uf 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 No sé por dónde voy a venir Voy a perder un poquito El tiempo aquí Voy a pegar una vuelta Mira Hay aquí uno de espaldas El cabrón del Venga chaval Por hijo puta Por campear Me había hecho el loco No No me estaba dando tiempo Para accionar En vez de girarme He decidido seguir para adelante Voy a Hacerme ahí Un poquito El El long A ver si colaba Pero no Ya he visto que no Que no ha colado Vaya puto fail Madre mía Como me gustan las frases Del battle Que te animan ahí Estamos en la mitad Y están jodidos No sé qué Venga hombre Joder Si estuviese concentrado En esta partida La de bajas Que me estaría haciendo Madre mía Hay otra frase Que dice Cuando quedan Cinco bajas Solo para ganar Que dicen Cinco Cinco hijos de puta Más Espera Voy a abrir por aquí Antes he visto uno Suba la cabeza Ya no está Lo he dicho Que cuando Hay otra frase Cuando te quedan Cinco para ganar Dice Cinco Cinco hijos de puta Es más Y esto ya estará hecho Vale No hay nadie Joder Hay frases que Que te choca Como Oírlas así En En el ordenador Bueno en el ordenador No Mejor dicho En un juego No lo he dicho todavía Pero que barbaridad Que alguien va a este puto arma Tío Encima le he puesto El freno de boca Que no Vale Que no me da dispersión Ni nada Bah Que fallo Si me hubiese movido Un poquito más de piernas Para que estoy Buena O sea De este lado Bah Había otro en la puerta Nada Era Era elegir Morir en un lado O morir en el otro Ese lado está bien Va a morir Que no lo he dicho Pero Que yo antes No era muy partidario De usar el freno de boca Porque pensaba Que te daba dispersión De bala Pero Parece ser que no He mirado las estadísticas Y no No te daba Al menos No mucho Desde luego Y bueno Pues he decidido Empezar a usarlo El freno de boca Porque Te quita El retroceso vertical Que bueno Es Me gusta Es el más El más difícil De controlar Y pues Lo que se quita No es gran cosa Hay un paréntesis De fondo Venga No 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 Me cago en Dios Me cago en mi puta vida Con lo bien que iba la cosa Bueno Bien Con lo bien que iba Para las horas que son En fin Bueno Esta partida La La veo jugar sin presión Porque La tenemos ganada De calle Creo Salvo El catombe Así que bueno A ver si nos hacemos Unas vajillas más Y A divertirse Bueno Mejorito la matar No veo nada Están disparando De aquí Bueno Por aquí abajo Baja Market Muerto Y el otro Vale Ayuda a la eliminación De 64 Así que Significa que ha caído También Vale La han matado Y al fondo de este pasillo Bueno Te voy a revivir Ya que estás Al fondo de este pasillo Siempre hay gente Como bien muestra De mi compañero Que está Venga Se me ha ido Para bajar Nada Está disparando Y Uff Se ha metido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cabrón Asoma Hijo puta Asoma ¿Voy a volver Para atrás? O Sí Parece que no hay nadie Por aquí Me cago en su vida Sí que estaba Sí que estaba ahí Están ahí Y así no sé Una regía en la esquina Me cago en Dios Que han granadas A ver si les pido Por este lado No No me da para verles Bueno 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 La cosa que está Estamos jugando aquí Un poquito más táctico En esta En esta parte de la partida Y no sé Quien cojones Está cargando aquí Mis compañeros Tío Mira El tío que va por abajo Otra vez Otro caramelito Bueno Si se empeñan en En aparecer de espaldas A mí No Bienvenidos sean Vaya Otra vez evito Los electrocutores de metal Y esta zona está muy tranquila Lo he dicho Cuando una zona está muy tranquila Es que si no hay compañeros tuyos El enemigo puede Seguir por ese lado Entonces Tenía que haber ido Si que es verdad Con un poquito más de calma Pero Pero bueno No pasa nada Vamos a bordearles aquí No voy a intentar ir tan a saco A ver si Aquí está Aquí hay uno de espaldas Uno rico Uno rico Voy a intentar ir un poquito más Menos ras Que se dice Menos Menos a saco Y Pensarme las cosas dos veces Porque a veces Me habría agarrado Alguna que otra Muerte mía Si Hubiese pensado con la cabeza Hay uno aquí al fondo Hay dos Bueno Otro que en vez Es algo de Cago en mi Puta vida No había visto que estaban ahí Si no No me hubiera tirado Otro que me habían Lo dicho Cuando se coge Un poco de altura La posición es realmente Bastante ventajosa No quedan siete bajas Vamos a ver si Cinco Si nos hacemos alguna Que esto pinta Cuanto menos Bonito e interesante A ver si conseguimos Maquillar un poquito más El resultado Hay un colega ¿Os tengo que ir al fondo? Buuuh A través de mi compañero Macho Menos mal que no hay Colega tío Espalda En fin Lo he dicho Menos mal que no hay Fuego amigo Si me eso también Habría ido a lo yo Que no sería la primera vez Que mato Un compañero Bueno Esta partida Está ya para acabar Pero bueno Nos llevamos Le robamos la baja A ese último Puede tener una granada Por ahí Que nunca lo hago Pero Lo dicho La cosa ha acabado ya Bueno señores Es un poco tarde Así que Me meto ya la cama Lo dicho Espero que esta partida Os haya gustado Y Ya nos veremos por mi canal Hasta la próxima Hasta la próxima